San DJ San DJ San DJ San DJ Locos de desensiva, marihuanos y bandidos Comité de suicidas al infierno, bienvenido Tus bandes sobran pero el de patria la han bebido Te le escucho el maldito y de frente tienen miedo Dicen que le han jalado y que cargan el mortero Y a la hora del deporte va a gritar pa' que la quiero Son puros blancos, estilo duplicado Tienen varias canciones pero hay muchas han copiado Por si fuera poco hasta el acento le han cambiado Sé que es puertorriqueño y dicen que representa Si quieren tirarme que esperan que no se amientan Verán como mi gente rapidito lo revienta Pero es como tu madre por tu hueso se lamenta Les apeteen los cinco, mejor chupen su lamenta Dicen que son valientes pero solo aparentan Bichonas regaladas, mejor paguen mi renta Los tengo cabeceando como pollos picoteando Saben que los que suenan son los que tienen el mango Aquí le damos leche al maje que me inventan Yo quinto tres el área de los que están controlando Yo salgo pa' mi calle anda tumbado el pantalón Y siempre en la cintura me amanezco el pistolón No hay mucho que más que no es el país Yo saco el machete y yo lo mando pa' el pandión Ey, es un orgullo para mí Dicen que es clandestina, no olviden su país Loco, yo represento al pingarcito El grande en mi coro, así sea chiquitito Culero, flow, fuck you, baja bandera Le gusta a quien le guste la bandera Hasta primero Desde el May, California Represento mis colores Azul y blanco Hombre, son los mejores Loco, siempre lo llevo aquí presente Y si estás bajando el planta Papá, pongo al elemento Soy un rapero callejero Y no lo hago por dinero Represento a mi país Para mí son los primeros Los raperos se soltaron Para decirle a ver bien Que son culeros Venden patria Papiló por la menta Y a tu mojato de culero Que son solo cazaca Y a la hora de la hora No aguantan el placa Llegaron los salvatichos Descargando cartuchos Mejor de una mesa Cada vez que los escucho Soy la matazón De dos, de dos, de dos No son nada más que muerte Yo mezclo mis caliches La lírica bien chiche Me tiche, yo en liche Que era como ceviche Pa' que embuches Aquí yo soy el piche Si pasan unas luches Haré que el cerebro te luchen Y que sigan la masacre A los mariquas Como les digo A los guanabibos licuas Si se pican Que se vengan al tope Si no nos sale El hijo de puta Que me toque No es nada personal Con los locos de fiar Los que encachengas Que los quieran imitar Tóquense lo que ustedes No son de ahí No sean guanabis Representen su paraíso Ya sonaron los huevanos Siempre son las fiestas Si no son los machetes Que son dos la bestia Mandando palestinos Si es que la hacen de molestia Se soltaron los guanabacos Mujo pa' gente Vente Son quinientos de vergas Son dirigidos pa' los dientes De nuevo estos cerotes Venden pa' ser mazapama Dicen que hacen canciones Pero es amor de drama Si están buscando un sueño Nos tumbamos de la cama Centroamérica es la clase Y todo el resto Todas mamas Venga acá para aflojar No podrán abogarnos Máme Ellos dicen que son calles Pues entonces yo no juro Esto es majeita No porque me mamen los huevos Pa' que pierdan la costumbre Que veinte veces Dejo se le oye Eso que a la edad Haciendo el puerto rico Mi respeto a los bolivos Que de una no respeto Cañando que se le oye Todos representan Aquí estamos Ya despejando Y tú el salvador Y haciendo de estos cargos Venimos masacrando Que dejarles producciones Cerrándole la trompeta Vergo en maricones Que venden bien acento Por sonar unas canciones No saben lo que digo Dejen ticto una lección Me agarran un atento Medio aculeradito Tirando un vergo en mierda Creyéndose maldito Tópártelo en la calle Y se vuelven culeritos Se le cambia el color Se me pone rosadito Que medio voz de puta Lo que ustedes representan Demuestren con sus hechos Todas las mierdas Que se inventan No venga hablando faja Ni cambiándome el acento Porque va a acabar en caja Maje Yo sí represento Guanagua y corazón Se salvatrucho En nacimiento Y culero Venden patria Como ustedes Lo reviento Aquí somos salvatruchos Maje Pa' que ustedes miren No les vamos a tirar Y esperar a que nos tiren Se las vamos a descargar Hasta que ya no respire Contando parte de mi vida Hace unos años atrás Caminando pensativo Son las 3 de la mañana De vergués en mi casa Y de pelea no tengo ganas Salgo pa' la calle Y prendo puro de marihuana Es que estoy estresado Y solo de eso tengo ganas El humo flota Me tranquiliza Mientras que mi mente En El Salvador aterriza Recordando más problemas Me cagaba de la risa Heridas en mi vida Que aún nos cicatrizan Desmadres que no pasan Con tan solo ir a misa Parece que fue ayer Pero el tiempo va deprisa Entro en la pedera Y mi cerebro analiza Pensamientos pasan lentos Y a la vez se apisan Recuerdos buenos pasan Y los malos paralizan Es cuando me pongo pedo Y es que todo me hace triste El diablo solo se mete Y ni siquiera me avisa A veces ando llorando Y a veces solo sonrisa Viajando en satanado Y a cualquiera duele paliza A los doce años Comenzaba mis desmadres Me valía verga Lo que decían mis padres Me sentía maldito Vacilar con mis compadres Los que eran bien derechos Los que no ellos Solo se abren Seguía vacilando Conociendo más gente Un niño por fuera Pero de su delincuente Bicho mocoso Era como me decían Cuando me paraba La puta policía Las viejas señalaban Y a la vez decían Ese es el cifote Que me puso el otro día Pinche vieja puta Nunca olvidaré ese día Cuando me pasaron Está leyendo todo el día La puerca policía Diciendo que yo era El que ponía la renta A los microbuses De la 140 Pongan lo que quieran Eso a mi me vale verga Primero me matan Antes que uno me detenga Cuando me vean En la libre No se sorprendan Ellos más me pegaban Y me amenazaban Como me dieron morro Querían que cantara Nombrecía a todos Con los que yo vacilaba Yo no soy un rata No me andé con babosada Primero me matan Antes que hable de mi mara Éramos tres locos Los que habían capturado Uno se corrió Y solo a dos nos apañaron Y por esa razón Es que también me cerotearon Porque no quise hablar Del que se había escapado Pero no hay pedo A los tres días Y era libre No me hallaron pruebas Y no pudieron hundirme Poquito a poco Mi respeto fue creciendo Y no te voy a dar paja Que fue así desde el comienzo Tuve que hacer cosas Que me fueran conociendo No digo lo que hacía Porque me llevan pa' dentro Por eso que en mi vida No a cualquiera se la cuento Pero ir y callar Más evas Así es El tiempo corría Y a mí no me podía Mirar la policía Un día llegaron A sacarme donde vivía Y escuchan muy bien Lo que los perros me decían Abran la puerta Que esto es un secuestro Abran y se quedan Boca abajo Quedan muertos Yo me encontraba Con mi jaime en el momento Cuando los vergasos En la puerta Iban creciendo Por la ventana Vimos que era la chota Abrieron la puerta Yo estaba casi sin ropa Solo una toalla Andaba Los perros me dijeron Que mi cara de volada Y hasta mis hermanos Hincaron en la redada Me dolía verlos Y no poder hacer nada Mis perros casi matan Porque muchos les ladraba Mientras un vecino A la casa se asomaba Diciendo que me suelten Que no andábamos en nada Y le valió verga Me pusieron las heladas Mi jaime y mis hermanos Al mirar que me llevaban No miré pa' atrás Porque sabía que lloraban Mi tata en satanato Mirándome a los ojos Dijo Hijo Estás al lado Pero no sea hueve Que siempre estaría a su lado Y mi madre En otra tierra Para que no pase hambre Pobrecita Ella de nada Se enteraba Solo la primera vez Que yo caí Ahí estaba Perdona madrecita Por la vida que le daba Por no hacerle caso A los consejos que me daba Solo hacía las mierdas Y después las pensaba Cuando nos llevaban En la poca y patrulla Nos iban talegando Los culeros de los juras A mí Y a mi fombo y esquí Los sacaron de su casa Antes que a mí Uno por uno Nos iban cayendo Y a dos compadres Más los fueron deteniendo La cosa de mi casa También se la llevaron Dicen que si no tengo factura Era robado Cuando a mi familia Su trabajo le ha costado Pero no hay pedo Eso viene con el tiempo Y en esta vez Me ponían más mierdas Siete homicidios Robo y hasta renta Mientras yo salía En la tele y en la prensa A los doce días Yo tenía una audiencia Para no aburrirte Nos separaron Los menores por un lado Y mayores por otro La esperanza de salir No había para nosotros Mira como es Dios Y como son las cosas Después del juicio Nos quitaron las esposas Por falta de prueba Libertad nos dieron Y mientras dos mayores Se quedaron prisioneros Era otro homeboy También el remo esquí De en el barrio Lo cual rato nos vemos Ellos dos fueron condenados Veintiséis años Se les cantaron Pasado el tiempo Del hospital llamaron Diciendo que al esquí Pero no lo habían llevado Y probablemente Tenían los días contados Hoy te fui a verte Te miraba demacrado Te tenían consuelo Y te tenían esposado Como dolió verte Homie en ese estado Te levantaste Y te alegraste Porque este perro Había ido a visitarte Entré con mi carnal Y la jura No paraba de mirar Se acabó el tiempo Y no tuvimos que ir No sabía que a los días Te ibas a morir Descansa en paz Lo único que sé decir Y el otro bombo Que se quedó tabiando Donde sea que vaya Yo no sigo recordando Salido a los homies Que anduvieron caminando Al lado de mi hueso Ni me anduvieron cuidando Quiero que sepan Que yo sigo vacilando Con la mara más firme La que está controlando Y a las fucking Chavalas al parque Lo están dando Y el otro bombo Es un problema Si necesito un psiquiatra O es un don maligno El que corro en mi alma Deseo de matar Y de cantarle al demonio Me siento como el mero Saikon Este manicomio Con el pecho frío Helado como el invierno Camino en esta calle Como el diablo en el infierno Donde risas y llantos En el barrio son eternos Y yo sigo en la calle Siempre tirando los cuernos No sé que les han dicho Que piensen de nosotros Lo único que sé Que soy muy diferente a otro Quisiera que me entiendas Pero pocos me comprenden Será porque no todos Tienen al diablo en la mente Pocos los raperos Que si somos delincuentes Y muchos se han colado Se la llevan de valiente Y serán los primeros Que terminarán sin dientes De lejos ladran mucho Pero se cagan de frente Te damos matarratas Pa' que conmigo no inventes Aclamas mi presencia Te cagas cuando la sientes El doctor de la muerte Quiere ser mi paciente Te dejo eternamente Descansando y inconsciente Déjame me atacar Estos bichos de puta Yo les voy a enseñar Como es que se desnueca Les voy a dar un viaje Dice que van a cagarse Cuando se den cosas Que no puedan regresarse No, vieron sangre Y hoy que se juntaron Para apantallar Pero sé que somos unos chuntaros Anda, desfile Somos baja los cines El que sabe, sabe Y el que nos cuesta de indurne Busca la máscara Le quité la máscara Somos el fruto Y usted de la cáscara Llego el que desbarata La rata delírica barata Si no, vaya matarrata Hierve la sangre Como el chibolero Ahí yo te mando Máje por culero ¿Quién tiene huevo? ¿Qué salta el primero? Yo lo sepulto A punta del lapicero Como juego de la guija O el de la ruleta rusa Tu vida no está muy fija Al contrario Es confusa Loco Todo es un proceso De que tan locos somos Dale, y eso Decirles como Te daré una muerte Con dolor y sufrimiento Mis manos en tu cuello Como un estrangulamiento Mientras que tus ojos Se voltean hacia adentro Con un clavo ardiendo Te perforo en el momento Los demonios saltan Y brincan de alegría Máje ponte ducha Que llegó tu pesadilla Sismo travieso Con diablos en los sesos Quítense del medio Si quieres salir ilesos Venga a tu cama Los demonios te llaman Y cuando te levantan Las veces te encaraman Todo el pelo se separa Te pones bien alterada Los dedos se engarrotan Y te hacen traspasada De sombra de una cabra Correteando por tu casa La mitad del cuerpo es sombra Y no saben lo que pasa Es el macho cabrillo La bestia loquillo Tu alma se la llevan Cuando jale del gatillo Yo se lo ves Igual a que como ves Ya aquí muestres al matrimonio Y te hace mover lo que es No trates de empacarme Que conmigo no pones No te desecho Por la boca muertes Si quieres que te sepulta Yo te doy lo que querés Son machos tan filados De desazos como ves Como se dan los planazos Y tu no Conmigo entiendo Yo se que te devorono A mi nombre es un vestido Que te vas con ese trono Se te subieron los hijos Por eso es que me encabrono Pero ahorita tu libertad En los papi te detono Todos en el demonio Lo critican al rapero Que ha salido y ha pegado Dicen que el estilo Muy violento Y se desuncie por un Acaso no se acuerdan Cuando ellos comenzaron Con solo una rola Como a diez más es matar Pero tu querás mentirás Para mentirte Y en la de maniante De canciones se han quedado Y eso era cuando apenas Ellos eran escuchados Y ahora me da risa El pase que te tirás Te la llevabas de mano Y ahora me hablas de paz Mejor andate a la verdad Y te vuelven a penas Aquí ya estamos contados Decir pa' dónde vas El burro habla de orejas Y no mira para atrás Tantas cosas que decimos De ninguna sos capaz Diciendo que representas Solo porque te tatuas Te aburri con tu casaca Y de que soy Le manda más A la buena o a las malas Te hacemos para atrás Y para atrás Y para atrás Silent DKK A la muerte no hay que temerla Simplemente esperarla Esa puta va y viene Como las olas Y nunca se vaya sola Este día tu nombre Sigue en su lista SENDY Te salva No te salva Oremos Para que tu alma Y cada vez Encontremos Decían Plegarías amargas El asesino Entre tu gente Está presente Estoy loco De la mente De este salva No te salvas Tu vida está en mi palma Te equivocaste Me hiciste Perder la calma Traigo un cuchillo Pa' llegar al enemigo Estoy listo Pa' rajarlo Del pescuezo Hasta el ombligo Agarro un poco De tierra De la sangre De los cico Tapando tu garganta Pa' que no se oigan tu grito El filo del machete Se refleja en tu mirada Sientes el impacto Cuando penetra en tu cara Para destrabarlo En el pecho Una patada Lo limpio con tu ropa Me voy como si nada Sigo caminando Y en mi vida Otra pegada Otra alma enemiga Que a la bestia Fue entregada Cáiganse bichonas Todas haciendo fila O caigan montoneros Que el cueste Los aniquila Calmantes montes Que de mi no te escondes Quieres que nos matemos Por la hora Y dime donde Te dejo dando gringos Como un puto saltamonte Donde sea que me tires Este loco te responde Loco salvatrucha Firme delincuente Vato bien malvado Psicopata de la mente Controlando este pedo Aunque el vacile Este caliente Te dejo traboneando Y me mejo entre la gente Porque al pensado Que se me había olvidado Yo nunca olvido un pedo Mas si me ha amenazado Si tu infancia Aunque juguetes no tenía Con el cueste de mi tatera Que yo me divertía Tirándole pedrada Los garrobos colombillas Fumando marihuana Y con una gran plantilla Algunos me critican Por la vida que yo vivo Porque soy de la calle Y las cosas que yo escribo Yo escribo lo que siento Y las cosas que he vivido Las convierte en canciones Pa' que escuchen lo que digo Y le pongas más mente Cuando caigas a mi nido Que aquí no hay gente buena Solamente hay bandidos Que con una mirada Te congelan los sentidos Miradas endiabladas Con dolor y resentidos Con mente de homicida Pa' matar al enemigo Si vienes inventando Se van en pachacotigo Con puentes te bendigo Y con las balas te maldigo Te portas mal aquí Vas a recibir tu castigo Tres metros bajo tierra Tú me dices si sigo Sin darle muchas balas Los vestimos del luto A mí no me comparan Con ninguno de estos putos Soy como soy Sino por lo que divido Siempre he estado rodeado De lo malo y lo prohibido Déjame de leger Bienvenidos a su mundo Drogas y delincuencia En mis venas Siguen su rumbo Me pierdo en lo ilícito Gastaba mi físico Dejé de fumar piedra Porque te deja muy físico Pero sigo rodeado de mal Y ya poniendo Y jodiendo fedeale Dando el paso firme Para que no me resbalde Aquellos que me buscan Donde están Que no salen Conmigo no se salvan No se se va a ir Y ya duda Vení a ver qué pasa Si tenés una tunda Lo dejo nulo No me he pidiendo ayuda Me parece el culo Se lo va a llevar duda Estoy caminando En la calle por ondeando La jura me persigue Pero no me van hallando Se lo va a llevar Y sigo vacilando Aunque haya muchos perros Que muchos están ladrando Como quisiera Cantarte cosas buenas Pero no me sale Hay algo que me frena Será que el diablo Me tiene en sus cadenas Y no me quiere libre Me tiene en su condena Esa condena Donde todo es sufrimiento Aburrimiento Llantos y lamentos Y yo te canto Solamente lo que siento Lo que yo he vivido Cuando canto no miento Son muchas cosas Que he pasado hoy en la vida Muchas tristezas Y pocas alegrías Y la violencia Es el pan de cada día Y no me queda de otra Que crecer en la pandilla Una familia Que es más grande Que la puerca policía Y tenemos más artillería Y las chavalas Me la pelan todo el día Se soltó la bestia Y hoy viene por tu vida Son mis demonios Controlando San Sibar Con un pica y en lo que perforo la barriga Caes en el suelo Con la mirada perdida Y poco a poco sientes Que ya no respiras Y este vato en el acto se retira Dejando en tu barrio Una gran herida Culeros flojos Descansen en violencia No me cansaré De cuetearlos con demencia Que a tu cabeza En la portada de la prensa Va pues hijo de puta Sientan la presencia Para matar un maje No necesita ciencia Nomás hacerle huevos Que es un cargo de conciencia Dicen que en el infierno Te espera la sentencia Solo de escucharlo Tu piel se pone tensa Se te paran los pelos Tu sangre se condensa Pero más no sabes Que el infierno aquí comienza En esta vida De mal y antada Todos nos vamos Pa' la misma quebrada Un laberinto oscuro Sin salida Rodeado de dinieblas No hay quien vele por tu vida En esta vida De mal y antada Todos nos vamos Pa' la misma quebrada Un laberinto oscuro Sin salida Rodeado de dinieblas No hay quien vele por tu vida En esta vida Te topas con cualquier cosa Puras chavalas Y hasta viejas chambrosas Pero al final Todos terminarán en bolsa En una acera O flotando en una poza Así es la vida Que yo vivo Tenebrosa Sin maquillaje Y sin color de rosa Y a veces No te queda de otra Que hacer la del payaso Reír por fuera Aunque estemos llenos De fracaso Pero eso solo se lo traga El que lo carga Y mucha gente Me critica Mis espaldas Y cuando están de frente Me escapan A tratar Ponganse trucha Porque soltaron los almas En esta vida De maleantada Todos nos vamos Pa' la misma quebrada Un laberinto oscuro Sin salida Rodeado de dinieblas No hay quien vele por tu vida En esta vida De maleantada Todos nos vamos Pa' la misma quebrada Un laberinto oscuro Sin salida Rodeado de dinieblas No hay quien vele por tu vida En esta vida De maleantada De maleantada Todos nos vamos Como pa' la misma quebrada Un laberinto oscuro Sin salida Rodeado de dinieblas Ya quien vele por tu vida A veces andamos Con una sonrisa fingida Pero nadie sabe Ni se imagina Lo que pasa Con nuestra vida Nadie pidió venir al mundo Y a veces no quedaría Otra que seguirá este rumbo Por mal que te aleje de la calle Cuando corre por tu pena La adrenalina de ella Sueltas son que muchas veces te estrellas Pero siempre habrá una luz Que brille como una estrella Y el esperanza de un día mejor Siento que una parte de mi alma Se ha desvanecido Como si el corazón del pecho Me ha desvanecido A veces no puedo vivir la vida Loco y sin frenos Termino lastimado Pero lleno de veneno A veces siento que la vida Es injusta conmigo O que por mi lo que era Dios me ha dado este castigo Y no pretendo reclamarle a Dios Por mi desgracia Pero tampoco por eso Pretendo dar las gracias Soy como es el cuello Creo que es el destino Por eso a veces me mantengo clandestino Crecí brindando con cerveza Y no con vino Por eso sé muy bien Cual de todos es mi camino Oscuridad, silencio y frío Corazones destrozados En mi vida un desafío Creciendo entre maldades Por eso en nadie confío Viviendo una vida Que te diera escalofrío Mi letra son los clavos Y mi voz es el martillo Penetrando en tu mente Para que abran los oídos Pa' que agarres escuela Dando luz a tus sentidos El día que yo me muera O que me lleven preso Espero que todos se recuerden de mi hueso Pónganse a cabecear Hasta que les duele el pescuezo Las letras de maleantes Las que trae el travieso Líricas clandestinas Le puse así por eso Si existe Dios Pues también existe el diablo En la calle Vos sabes de lo que hablo Hay cosas buenas También hay cosas malas Pocos te dan la mano Y los demás que ofrecen balas Venimos con todo Párenme si pueden No se asusten Tampoco se alteren Aquí se unen O todos se mueren Del baile del travieso Para que se enteren Ya no nos paran No se aceleren Vengan confesados Y no se desesperen Ya llegaron los locos De Sancivar Manos arriba No hay quien me persiga 100% Estilo ilegal Salvadoreño Rap nacional Por poco tiempo Pocos serán No hay maníaco Metiéndole el estial Venimos del infierno Con clecha lirical A lo guanaco Estilo original Tirarte de cabeza Que te armo un funeral Venimos donde asusta No me eche la sal Ponele mente Pelo de guacal Aquí le damos fuego A cualquier chacal Que nos tire O que nos mire mal Va a terminar envuelto Como un tamal Guachá como retumba Esas cocinas Te llega el ritmo Decime que opinas Hacerle vuelvo Que no te lo han contado Ya lo escuchaste Y sé que te ha gustado Si no te gusta Hacerte parelado Te lo digo Claro y pelado No nos tires O quedas sepultado Te agarramos del pelo Y te hacemos arrastrado Sé que te gusta Soy más difícil Te estoy matando Hasta encima de una pista En esta onda Dicen que soy racista Yo solamente digo Que quien no puede lo insiste Y si soy un diabólico Llame en el exorcismo Cause Venimos con todo Pero índice No rompieron las cadenas Las puse en mi cuaderno Venimos con todo Sleeping En un segundo Lo mejores rapero De este mundo Venimos con todo De mi infierno rompieron la cadena, la puse en mi cuaderno Venimos con todo conquistando en un segundo Los mejores raperos de este mundo Hey hijo de puta Este rap demonio hijo de puta Silent DKK 5-0-3 Silent DKK Me extraña araña desde Maryland, España No vengas inventando porque ya me sé tus mañas Sonando diferente conexiones liricales No vengas de metido porque ya estamos cabales Parecen una culebra perdida en los acatales Lo pico en pedazos y lo meto en los costales Por más que quieran traten que yo sé que no les sale Un par de cero tacho y le quito todos sus males Chaco a tiny y atravieso con estilo criminales Cantaron guacales, agua pa' que jales No creo que me apaguen mis incendios forestales Traten de tirarme consecuenciales, saldrán fatales Se van a ir al hueco sin siquiera tocar hospitales Dile a tu mamá que vaya preparando los tamales Y los materiales pa' los funerales Entras al infierno y te aseguro que no sales No hagas que te me aparezca y que de las patas te jales DJ chen en los controles sonidos paranormales Lucifer ven y acercaste y estos locos explicales En un límite clandestina hace conexiones liricales Jackpot tiny y atraviesos con estilo criminales LVKK HIT PEDRO Un par de cero tacho renacido Una vez que he salido el travieso repagándose Otra vez que he salido el travieso repagándose Otra vez que he salido el panino Los paleros que yo quería seguir la parte hasta la muerte El nuevo cultivo de reverso y tanrón y gente Así que no se clave que venimos con todo Patadas en el cacho machetas en el corvo En verdad no se me caen en la calle sin el zorbo Esta mierda va a favor así que nunca es el zorbo Mírame en mis ojos dime lo que ves ¿Será que el tira te viera? Si puede no entendés que el hacer rellejo La cólera de todo un pueblo Es suficiente para venganza y me sobra huevos El mismo objetivo pero cada quien es tu estilo Con fruto en el papel al grupo no se mis tobillos Matacre verbal marcado por naturaleza Y su rector gramánica apunta a la fecha Una manada de raperos que salimos de la jungla Hoy les vengo a sanitaria Cuando tuvres que retúbalos Guarajos somos nejos Somos locos Somos salvajes Somos ruchos Somos duros Somos fuertes Somos grandes Silent BKK Former serial visual El prójone Celäischen El prójúmer Del pane El prój reservoir El prójúmer El prójune El prój testament El prójumen S comigo Itís El prójúmer